Lente Regional, noticias y opinión. La totalidad de los funcionarios que venían vinculados como provisionales, se les ha comunicado la salida de la entidad, con lo cual simplemente sin ninguna clase de derecho prestacional, indemnización o cualquier otra clase de prebenda laboral, salen y quedan desempleados. Se trata de aproximadamente 8 funcionarios en esta territorial, en una planta de 17 y de cerca de 300 funcionarios en la totalidad de la institución, lo cual pues impacta gravemente la posibilidad de brindar y atender los servicios que se demandan a esta institución. Y en consecuencia, pues diría yo, como representante de los trabajadores de la institución, entramos en un periodo de crisis institucional que habrá de tardar, en el mejor de los casos, dos meses hasta que inicie el proceso o culmine, mejor, el proceso de encargos que permita la vinculación del personal mediante nombramiento provisional nuevamente en la institución. Presidente, ¿consideran ustedes como sindicato que hubo presuntas irregularidades en este proceso? Presidente, nosotros creemos que el proceso ha venido avanzando de manera forzada, en ese sentido nosotros hemos venido demandando ante instancias judiciales el cumplimiento de las garantías a las que tenemos derecho, en especial lo que se refiere a la participación en el proceso de rediseño institucional, el cual básicamente en nuestro criterio ha sido simulado, no se nos ha garantizado una participación efectiva y como consecuencia de eso tenemos una reestructuración del IGAC que la Administración Nacional del IGAC vende como una especie de modernización, pero que en realidad no fortalece a las direcciones territoriales, con lo cual dejan un vacío profundo en el mejoramiento del servicio que es fuertemente demandado tanto por nuestros usuarios ciudadanos como también por las administraciones de los municipios a las cuales les proveemos información catastral. Y si a eso sumamos que en varios casos a los funcionarios provisionales que acaban de salir no se les reconoció la protección extendida a la que tienen derecho, en algunos casos por ser madres o padres cabeza de hogar o en otros casos por fuero sindical, pues sí podríamos estar hablando de una serie de irregularidades que esperamos que se subsanen en el menor tiempo posible. Pero más allá de eso, igual la crisis institucional y la dificultad para presentar servicios de mejor calidad a nuestros usuarios, al menos durante una ventana de dos meses, está ahí más allá de todo esto. Diego, ¿consideran ustedes también que hay una masacre laboral teniendo en cuenta la cantidad de funcionarios provisionales que salieron y que llevan muchos años al servicio de la entidad? Claro que sí, nosotros siempre hemos venido hablando de masacre laboral, no hay cómo cuantificar qué es una masacre laboral o no, pero para nosotros el hecho de que salga un funcionario a la calle en estos tiempos de pandemia ya nos parece un drama. Si a eso le sumamos que son 300 los funcionarios que han salido a la calle, pues entonces para nosotros es una masacre laboral. Si tenemos en cuenta que el IGAC sacó a concurso su planta excluyendo muchos de los cargos de quienes ya eran provisionales de muchos años en la institución y con eso se les desconoció su derecho, su oportunidad a competir en Franca Lit para garantizar una estabilidad laboral mediante la vinculación por carrera administrativa, pues entonces estamos hablando no solamente de una masacre laboral, sino de una masacre laboral premeditada, definitivamente con toda la intención de causarla y ahora mismo estamos denunciando ese drama social, nos solidarizamos con las personas que han perdido su empleo y responsabilizamos a la administración del IGAC por el mal manejo que ha tenido esta situación y que ha generado este resultado social. ¿Pero temen ustedes también que en este año preelectoral se pueda utilizar estos cargos para cumplir cuotas burocráticas? Claro que sí. Lamentablemente la manera como se ha venido aplicando este rediseño por parte de la administración del IGAC propone la posibilidad de que muchos de estos cargos que quedan vacantes sean nombrados mediante la forma de nombramiento provisional sin garantizar que sean las mismas personas que ya venían ocupando esos cargos quienes se vinculen nuevamente. Entonces aquí estamos ante un caso en el cual se está cambiando un provisional por otro, algo que está expresamente prohibido en el marco legal colombiano y que ampliamente ha sido desarrollado por la jurisprudencia. Entonces lo que estamos viendo es que la administración del IGAC está propiciando una interpretación equivocada de la norma toda vez que aquí, por ejemplo, en la territoria de Caquetá no hubo una reestructuración, simplemente los cargos que habían se volvieron a crear, se les aumentó un gradito, solamente apareció un cargo nuevo, pero no hubo un cambio fundamental en la estructura de la entidad. Entonces no tendrían por qué salir los provisionales, tendrían que haber sido reincorporados de inmediato, al igual que por funcionarios de planta, toda vez que no ha habido un cambio, una desaparición del cargo que justifique su salida. Y sin embargo, pues esa ventana de poder nombrar a otras personas queda abierta y nos preocupa definitivamente lo que eso significa en esta temporada que ya podemos denominar como preelectoral. Doctor Diego Marles, presidente nacional del sindicato del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, gracias por atendernos en el ente regional. De esta manera, pues el sindicato ha denunciado que no hay proceso de modernización en la entidad, sino una masacre laboral que ha dejado a 300 o más funcionarios de la entidad a nivel nacional, sin un cargo pese a llevar muchos años al servicio de la entidad. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. CONFACA 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 Vigilado Super Subsidio Familiar